¡Queremos ver el cuerpo! ¡Queremos ver el cuerpo! ¡El pueblo no se rique! ¡El pueblo no se rique! ¡El pueblo no se rique! ¡Aquí Dios! ¡Esa es cadáver! ¡Aquí la derecha, un puente! ¡Se ven en el arco! ¡Electemos, estemos! ¡Todos los peruanos! ¡Por eso, cada peguero, venimos con esta reunión con el que nunca le va a salir en el toro! ¡Estamos bien! ¡Aquí va! ¡Queremos certificar que realmente haya muerto! ¡A la vida! ¡Exigimos al presidente Castillo! ¡A la favor de nuestro presidente que ellos han llegado juntos a la escala de la cara! ¡A la vida, los argentinos! ¡A la vida, los argentinos! ¿Cuál es su opinión sobre este retenimiento del corazón para que nos quede? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A los oficiales! ¡A la izquierda, todos! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Permiso, por favor! El cuerpo de este señor tiene que ser quemado y expulsado del país en altamar, donde se esté, digamos, podamos tener la tranquilidad de que no lo tengan en un nicho o que tengan un mausoleo o que mucho más le hagan un museo, ¿no? Perdí a mi padre a los cuatro años y medio, fue asesinado en la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, en Ayacucho, lo mataron vilmente en su salón tomando un examen delante de sus alumnos como para dar un ejemplo a la juventud que si no lo seguían ellos iban a asesinarlos de esa forma. Con la sangre de mi padre en las paredes estuvieron, así mueren los traidores al Partido Comunista. Con esta cantidad de lugar, los testigos nunca debemos olvidar la historia. ¡Así va! ¡Tenemos el significado de la medida de la muerte! ¡A la vida! ¡Exigimos al presidente Castillo! Porque un asesino genocida que desangró al país no merece un culto, para nada. Merece que lo pasen por el huate y dejarle la palanca y se vaya quién sabe a dónde. Merece que lo pasen por el huate y dejarle la muerte. ¡A la vida! ¡A la vida! ¡A la vida! ¡A la vida!